Romana 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 De Estefani Estefani Los bienes mal quiero a alguien que me esté pa' amar Un amor Le tocan el pito Le tocan el pito para que te mide Y aquí tenemos a la flaca Es un concurso Aquí huele a pena que manda el conredo Le toquemos la espulopeta Aquí tenemos a la crua y la antigua La que se parece en la coja Así tenemos la gona La gona y sin más Esta gona y al final Ya 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 Como lo hicimos en la gona y ganó la gorda La gorda será la primera dama del invierno La que peor cantó ¡Primera dama del infierno, la coña! ¿Para eso increíble? La que peor cantó fue la que ganó ¡El toro con punta! ¡Para la que peor cantó! ¡Hay fraude! ¡Hay fraude! ¡Nadie cree la verdad! ¡Es verdad, cantó mal! ¡Qué río! ¡Ay, mi papá que sabe! ¡Gané! Entonces yo voy a ser la primera dama Sí, la primera dama del infierno Pero pichón, yo tengo una curiosidad Sí El diálogo no tenía a su esposa Sí, él tenía a su esposa ¿Y qué pasó? Que todos los años se la comen Camina que la cartera te acuerda ¡No! Márate los cinturones Y no te muevas de tu asiento No toques el control Que llegó el entretenimiento Los impuestos que tú pagas Se devuelven en obras y servicios El gobierno entregó en la provincia de Duarte El habitacional Villa Progreso Arenoso Construido con una inversión de 145 millones de pesos En beneficio de 182 familias El eficiente cobro de los impuestos Es un beneficio para todos Márate los cinturones El eficiente cobro de los impuestos Gracias.